Hola amigos, bienvenido a nuestro canal, hoy comentaremos el trailer del episodio 125, espero que te guste, disfruto ver, Orun y Jire durmieron en la misma cama, por supuesto, con Ali entre ellos, gracias a Ali, durmieron en la misma cama, Jire está bajo la influencia de su sueño nocturno, solo los había visto a los dos abrazados, entonces Ali se despertó, pero, dejó a Jire y Orun en la cama y se fue, los dos continuaron durmiendo, el sueño de Jire se hizo realidad, y de los vio cuando entró en la habitación por la mañana, Jire y Orun están en la misma cama y se abrazan, no vio que Ali estaba durmiendo, menos mal que no lo vio, mejor verlos así Jire despertó antes que Orun, miró a su alrededor, tratando de averiguar dónde estaba, volvió la cabeza hacia Orun, Orun se acercó un poco más mientras dormía, no fue un sueño, se dijo Jire, y de tuvo un ataque de nervios después de lo que vio, fue a su habitación y tiró las cosas al suelo, Perian se despertó con los sonidos, y de dijo se acabó, se acabó, entiendes, se acabó ahora, su matrimonio se ha hecho realidad, lloraba y lloraba, Perian sintió pena por su hija, le entristecía verla así, saben que Orun ya está casado, a pesar de esto, querían separarse y casarse con Ide, ellos son los malos, ya se lo merecen, en la otra escena, Jire está sentada en la cama, todavía no se ha acostumbrado a la situación, Orun vio a Jire despertarse, lentamente se levantó y se sentó como Jire, Orun dijo no podría estar cómodo, dicho, Jire, por otro lado, se volvió hacia Orun y dijo no, no es así, y se arrepintió de lo que dijo, Orun mencionó a Ali, sin embargo, Jire pensó que estaba hablando de sí misma, rápidamente giró la cabeza hacia el otro lado, Orun no podía entender lo que estaba pasando, Orun y Jire están fuera de la cama y hablando, nosotros, creo que lo logramos, dijo Orun, tiene una expresión satisfecha y feliz en su rostro, Jire asintió y dijo si, que lograron, para engañar a otros en el juego que están jugando, estar casado de verdad, están enamorados el uno del otro, se han anhelado el uno al otro durante mucho tiempo, este matrimonio real ha sido muy bueno para ellos, Orun y Jire llevaron a Ali al parque, Jire y Ali están rockeando, Orun ayuda a Ali a balancearse empujándolo desde atrás, al mismo tiempo, no puede apartar los ojos el cabello de Jire ondeando al viento, sus ojos brillando de felicidad, su hermosa sonrisa, impresiona Orun, Jire simplemente tiembla como si no hubiera nadie en ese momento, no sobrevivió a su infancia, está haciendo algunas cosas que no experimenta ahora, mientras hace esto, Orun está con él, Jire necesita entender el valor de Orun, hasta ahora, siempre pensó que estaba con él porque era culpable, solo ve el amor de Orun, debe darse cuenta de la grandeza de este amor, las emociones aumentan en el momento en que los dos se acercan, es genial verlos así, espero ver más, que opinas, por favor especifica en los comentarios no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos vemos en otros vídeos, te amamos, Jire.